Esta situación podría dar para una comedia extravagante, la de mi vida. Esa que precisamente nunca quise escribir. Estamos libres, señora de Martínez Sierra. Libres para crear, libres para soñar. Firmado, María de Járraga. Firmado, Gregorio Martínez Sierra. Estamos aquí reunidos después de un mes investigando para presentar las conclusiones definitivas, por favor, sobre la posible colaboración de María Martínez Sierra en la obra de su marido.